hola bienvenidos a todos esperamos unos minutos antes de comenzar pero si puedes poner en el chat de dónde vienes y qué estás bebiendo y tienes que modificar de host and panelists hacia todos o everyone en esta parte abajo en el chat porque si no es solamente maría y yo y que van a ver sus mensajes hola david hola pao madrid hola rafa hola iván hola hello hoy maría tú estás bebiendo que una bebida especial no estamos con un poquito de frío así que estoy tomándome un mate no sé si lo pueden ver es innecesario muy bien que tienes alguna bebida hugo solamente agua porque son las 5 de la tarde y ya he tomado dos cafés entonces para parar con la cafeína por el momento bueno pienso que podemos empezar porque ya tenemos casi 300 personas en el stream entonces sí ahora vamos bueno algunos reglamentos antes de comenzar este seminario se grabará y se le enviará una copia a su dirección de email utilice el botón de preguntas y respuestas para plantear sus dudas y puedes descubrir más recursos en la pestaña recursos de zoom aquí abajo hay un link para para una conexión a uno de nuestros ebooks que se llama sistemas de diseño 102 y también por favor cambie el chat a todos para tener conexiones con todos los participantes que tenemos en este stream y por favor sean amables tenemos un código de conducto y bueno yo 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 no hablo español perfectamente y yo intento hacer un gran esfuerzo pero pero si estamos estamos aquí haciendo esto como nuestro primero office hours en español ahora yo yo paso a maría para para presentar hola de nuevo espero que todos estén teniendo un buen día sea mañana tarde yo soy maría soy diseñadora de producto en el equipo del editor en figma yo diseño mucho de los o las herramientas que por ahí muchos de ustedes usan como las el ases pano o libraries o bibliotecas y soy originalmente de paraguay pero estoy basada en san francisco y yo mi nombre es hugo y soy diseñadora que en figma con sede en londres en mi puesto es mi responsabilidad de reflejar las opiniones y deseos de ustedes de la comunidad de diseño y de producto antes de figma me encargaba de un sistema de diseño en la marca de moda verburi así que este tema me toca muy de cerca y gracias de nuevo por acompañarnos hoy y yo vamos a estar compartiendo nuestras ideas nuestras opiniones y consejos sobre sistemas de diseño esta sesión está enfocada en las cosas básicas sea que acabas de iniciar un sistema de diseño o si aún no ha establecido las bases no tenemos previsto cubrir temas aplicables a equipos con niveles de madurez medios o altos en lo que respecta al desarrollo de sistema de sistema de diseño pero si esta sesión resulta popular nos esforzaremos por hacer un design systems 102 para cubrir estos temas bueno maría con eso comencemos que es un sistema de diseño por definición y una manera que a mí me gusta ver el sistema de diseño es como una forma organizada de hacer diseños que después te permite poder escalar más fácilmente y por ahí esto suena un poquito complicado así que vamos a explicarlo paso a paso entonces una manera una manera que pueden ver los sistemas de diseño es como si tuviesen tres diferentes aspectos está la dirección el lenguaje y el proceso y esto es algo que podemos ver definido así que aquí tenemos un ejemplo de un sistema que se llama blade que fue diseñado por razor pay y esto es también un archivo que pueden encontrar en la comunidad de figma pero es un buen ejemplo porque tiene el contenido organizado aquí tienes componentes tienes estilos colores pero también hay documentación de cómo se usa todo en un mismo archivo así que obviamente viendo esto por primera vez puede ser un poquito intimidante ya que tiene mucho pero podemos ver cómo uno puede realmente comenzar a construir algo similar y aquí voy a volver a la presentación bueno entonces hablemos de ese primer aspecto que es la dirección esto es importante porque se refiere a cómo se utiliza el sistema de diseño otro buen ejemplo es el sistema de diseño de polaris de shopify hugo aquí te voy a pedir si podemos compartir el ejemplo de la web perfecto y este es un buen ejemplo porque cubre cómo se usa el sistema los principios mejores prácticas accesibilidad así que el sistema de diseño no se trata solo de darle un lugar a todos tus componentes tus estilos tus tokens también comienza a servir como una guía para que las personas puedan usar tu sistema de una manera más efectiva entonces con eso podemos volver entonces está el segundo aspecto que es el lenguaje el lenguaje se trata de o se refiere de colores y componentes no exclusivamente pero como ejemplo entonces aquí tenemos colores a la izquierda y los componentes a la derecha entonces a mí me gusta pensarlo como piezas de lego estos son los bloques de construcción que usamos para construir nuestros diseños pero también comienzan a crear ese lenguaje que es compartido entonces si tienes un vamos a dar un ejemplo si tienes un sistema y alguien dice quiero un campo de texto con una etiqueta eso puede ser un poquito difícil de encontrar en la realidad pero si el contenido está etiquetado entonces puedes decir quiero el estado de campo principal o contexto principal y eso está definido en tu sistema se vuelve más fácil y te permite comunicarte en una manera más efectiva y es un lenguaje que se usa entre diseñador, 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 ingeniero o cualquier persona con la que trabajas y te ayuda a asegurarte que están todos en la misma página y la última parte es el proceso el proceso es lo que une todo al construir tu sistema le estás dando lugar a tus componentes a tus tokens, a todos tus estilos se vuelve una guía y un hogar para todos esos recursos pero lo que realmente permite también es que funcione o lo que permite que funcione es cómo vas construyendo ese proceso para después también distribuirlo y mantenerlo entonces a qué me refiero este es un ejemplo de un tipo de proceso para poder contribuir al sistema entonces a medida que van construyendo el sistema van a haber preguntas de cómo acepto contribuciones de otras personas o de equipos externos y esto es algo muy relevante cuando tienes un equipo o muchos equipos de producto que están separados y es necesario poder crear algún tipo de estructura para que las personas con las que trabajas puedan proponer cosas al equipo de sistema y que ese equipo después pueda tomar esas ideas y entregárselas entonces con eso pasamos con el siguiente tema te lo paso Hugo gracias ahora pasemos al valor de los sistemas de diseño los sistemas de diseño requerir mucho trabajo ¿verdad? entonces ¿qué tipo de impacto tiene un sistema de diseño? primero esta creación de una experiencia cohesiva hay cuatro cosas que están relacionadas con eso consistencia los sistemas de diseño te ayudan a mantener un lenguaje compartido y paridad de características felicitando la colaboración con equipos como ingeniería marca y marketing eficiencia un sistema de diseño también puede ayudarte a ser más eficiente diseñar y construir más rápido porque tienes un recurso compartido que otros equipos pueden utilizar lenguaje compartido ya hemos hablado de esto un poco pero un sistema de diseño estás con un sistema de diseño estás creando esencialmente un recurso compartido que todos pueden usar no es solo para diseñadores y esto es como un poco parte de la documentación que vamos a explorar un poco más tarde y finalmente la escalabilidad un sistema de diseño facilita que tu equipo crezca y luego pueda añadir nuevos componentes o productos de manera más rápida y eficiente y qué tipo de efecto tiene en el negocio como diseñador podrías preguntarte cómo es esto relevante para mí bueno construir un sistema de diseño puede ser una gran inversión y a veces necesitarás convencer a personas como los líderes o tu propio gerente sobre por qué deberías invertir en construir uno desde el principio los sistemas de diseño pueden ser beneficiosos para el negocio porque pueden ayudar con adelantar el envío que significa que ya tienes una base fuerte que le deja construir interfaces con más rapidez y con menos esfuerzo sin mucha repetición reducir la deuda de diseño te permite reducir errores y inconsistencias reduciendo la deuda técnica y permitiendo a los equipos que se enfoquen en donde puedan crear mayor impacto y finalmente aumentar la calidad de diseño cuando lanzas un producto que se siente consistente también impacta positivamente en el negocio y un sistema de diseño te ayuda a asegurar esa consistencia nuestra postura es que los sistemas de diseño en realidad siguen al producto y no al revés no se trata de construir un sistema de inmediato si invertir en un sistema acelerará el diseño puede ser útil pero depende de la capacidad del equipo y la madurez de la empresa un error un error común que nos vemos mucho como designer es creer que un sistema de diseño garantiza consistencia siempre esto es como tienes que tener reglas y cosas fuera de esta parte de los componentes el producto siempre evolucionará y a medida que evoluciona los diseñadores diseñan para esos casos no puedes predecir cómo encajarán los componentes como el tiempo así que apunta a una buena cobertura pero acepta que nunca será del 100% realmente no puedes predecir el futuro por lo que no puedes predecir cómo esos componentes que has creado se ajustarán al producto con el tiempo Figma es un buen ejemplo nuestro sistema ha evolucionado de UI2 a UI3 a medida que la empresa crece y tenemos que preguntar esto realmente necesitas un sistema de diseño no hay una fórmula exacta pero algunos señales son más inconsistencias la empresa o la marca crece o hay problemas de comunicación o de integración recuerda que los sistemas de diseño siguen al producto si no hay producto realmente no puedes construir un sistema de diseño o en etapas iniciales de 0 a 1 invertir demasiado tiempo en un sistema no tiene sentido el valor está en elegir el momento adecuado y considerar los recursos disponibles gracias bueno entonces continuando con esa conversación ¿cómo sabes que necesitas uno? hay muchas señales por ejemplo a medida que tu producto crece o si estás empezando de cero sin un sistema de diseño es probablemente que estén enfrentando inconsistencias o dificultades con escalar entonces básicamente pueden verlo o pensarlo de una misma de la misma manera que diseñan un nuevo producto y es similar en el sentido que pasa por el mismo proceso entonces descubres el problema tienes que entender el público sus necesidades y después definir el alcance y el valor y esto es muy importante porque el público no solo pueden ser diseñadores en este caso sino toda la organización que utiliza el sistema bueno entonces ¿qué aportamos? cuando están construyendo un sistema pueden inspirarse con los ejemplos por ejemplo como vimos con Blade pero si lo haces desde cero podrías pasar todo un año construyéndolo el producto no se detiene mientras estás construyendo el producto sigue avanzando y lo más probable es que para cuando termines el sistema va a estar desactualizado entonces nuestra recomendación aquí es comenzar pequeño define colores tokens estilos de texto y lánzalos pero lánzalos de manera incremental para incremental para poder evitar que los diseñadores estén esperando y después ten un plan y compártelo con cada pequeño lanzamiento podés enseñar a los equipos cómo se usa el sistema y crea un lugar o vas a tener una ¿cómo se dice? en un lugar va a haber mejor crecimiento también facilita no trates de controlar el valor del sistema del sistema va a ser algo que los diseñadores van a poder ver naturalmente si les ayuda a diseñar lo van a aceptar por eso es que esto es muy similar a cómo se diseña o se construye un producto porque estas son cosas que igual tenemos que mantener o considerar cuando estamos desarrollando algunas de estas palabras son difíciles para mí gracias María y esto es un poco la dificultad también porque hay esta parte intermediaria donde el interfase parece un poco como un Frankenstein cuando estás arreglando todo lo que hay en el sistema y después de la auditoría bueno hablamos de la estructura del equipo y comprender las diferentes estructuras de equipo te ayudará a identificar quién utiliza tu sistema de diseño hay distintos tamaños y configuraciones de equipos hay equipos pequeños donde todos conocen los componentes y estilos disponibles y hay equipos grandes donde mantener ese conocimiento compartido es mucho más difícil veémoslo en detalle en equipos pequeños los creadores y consumidores del sistema de diseño suelen ser los mismos como un startup este modelo es difícil porque depende de que todos contribuyan y mantengan el sistema además de mantener otros trabajos de diseño esto en mi opinión genera el efecto espectador donde la responsabilidad se convierte en responsabilidad de todos y por lo tanto de nadie el valor del sistema de diseño debe demostrarse a la empresa antes de que una persona pueda ser contratada para asumir la responsabilidad a tiempo completo por lo tanto los diseñadores deben asumir esa responsabilidad adicional para demostrar que vale la pena pero no es sostenible a largo plazo en un equipo mediano no todos los consumidores son creadores por ejemplo en una startup en crecimiento el sistema de diseño debe adaptarse no solo para diseñadores sino también para otros colaboradores como marketing y producto y por último tenemos un equipo grande donde hay un equipo dedicado a los sistemas de diseño en empresas como Figma por ejemplo tenemos un equipo que maneja los componentes y estilos para productos como el editor FIGJAM y Slides a medida que crece el sistema crece el número de personas que se dedican a mantener ese sistema hasta cierto punto Bueno y con eso vamos a hablar sobre la arquitectura Si están empezando con un sistema de diseño un concepto muy bueno que recomendamos para familiarizarse es el diseño atómico no vamos a ir en mucho detalle aquí con esto pero les vamos a dar una explicación general el diseño atómico es una filosofía que Brad Frost desarrolló sobre cómo construir interfaces y es algo que recomendamos es bueno familiarizarse pero no es algo que necesitas para poder construir un sistema pero básicamente está compuesto de átomos moléculas organismos plantillas y páginas así que veamos cómo eso se ve visualmente bueno entonces aquí tenemos vemos cómo estos elementos existen en un sistema de diseño tenemos los átomos que son los tokens de diseño como colores estilos básicamente los elementos más pequeños y después tenemos las moléculas donde combinas los átomos para formar componentes por ejemplo aquí tenemos un marco con un ícono y texto que en Figma nosotros consideramos un componente simple después pasamos a los organismos que son componentes más complejos como una tarjeta con encabezado tiene un pie de página una imagen y en Figma nosotros consideramos esto ser un un componente más complejo porque tiene instancias de otros componentes adentro y luego tenemos plantillas y para este vamos a cambiar a Hugo si podemos ver y al mismo tiempo ve algunos mensajes en el chat que se dice que el diseño atómico está muerto está muerto bueno pero si está muerto o no la opinión es que las raíces de los sistemas de diseño vienen de los conceptos del trabajo de Brad Frost entonces es solamente para familiarizarse de estos conceptos pero un poco como el toolkit de los diseñadores de UX no no hay la necesidad de utilizar todos estos modos al mismo tiempo hay solamente estos conceptos que tienes que tener en mente para estructurar y también tener una conversación con sus desarrolladores o otras personas en el producto para hacer esta comparación lo siento María para interrumpir en esta parte situación perfecta pero si aquí teníamos un ejemplo que queríamos compartir que es digamos que estás rediseñando la barra de herramientas como en mi caso trabajando en el editor puedo estar modificando la barra que está aquí entonces si si yo estoy rediseñando esta barra voy a querer verlo con el contexto del resto del editor pero si fuésemos a tomar todos los componentes que forman este editor va a ser muy laborioso entonces aquí es donde las plantillas son bien esenciales por lo menos en el sistema de diseño de Figma nosotros tenemos una página dedicada a tener todas las pantallas más comunes que diseñamos y esto se vuelve un recurso que después todos los diseñadores pueden usar para poder comenzar sus diseños con eso vamos a regresar a la presentación bueno entonces si te preguntas cómo cómo empezar cuando tu producto ya está en marcha o es posible también que ya tengas un sistema de cuando esté en marcha es posible que ya tengas un sistema de diseño pero en una manera informal entonces aquí tenemos unos pasos que podrían ayudarte para poder empezar y después formalizarlo la primera parte es identificar revisa tus diseños detecta los patrones más recurrentes como colores texto y de ahí puedes comenzar a reducir y definir donde consolidas esos patrones un buen ejemplo es si tienes muchos componentes similares eso se pueden reducir y de ahí construir después de haber evaluado todo eso puedes comenzar a definir los componentes los colores y último es compartir y educar y con eso vamos a pasar a un ejemplo de cómo la consolidación de componentes sucede otra palabra que no puedo pronunciar muy bien estos son botones similares que están aquí todos cumplen la misma función pero obviamente hay versiones diferentes entonces este es un buen ejemplo de cómo puedes consolidarlo todo en un botón principal y lo mismo son con los colores si tenés muchos tonos en este caso de color azul la verdad es que no necesitas todos estos colores uno es suficiente entonces aquí es donde podrías definirlo como un token o una variable en Figma que hablando de variables si vamos a explorar a las variables bueno en este caso no vamos a hablar mucho porque es un es un tema que podemos tener una hora solamente sobre este tema pero existen varios tipos de tokens que están liados a nuestros variables que tenemos dentro de Figma pero ahí nos centraremos en los primitivos y semánticos los tokens de diseño han existido desde alrededor de 2014 representan decisiones repetibles como bordes tamaños tipografía y colores al separar las propiedades de diseño de componentes específicos los tokens permiten mayor versatilidad y aplicabilidad en diferentes plataformas elementos como colores y tamaños pueden tener múltiples valores que se actualizan en todo el producto esto reduce la redundancia mantiene la consistencia y facilita el trabajo en equipo especialmente en organizaciones grandes donde hay muchas marcas por ejemplo las variables también pueden mejorar la comunicación entre diseño y desarrollo al establecer un lenguaje compartido esto es donde hablamos de un design API por ejemplo existen diferentes tipos de tokens sin embargo aquí nos enfocamos solo en los primitivos y los semánticos como te puede ver aquí el primitivo son los valores en sí mismo entonces es una reflexión del valor del código hex por ejemplo tenemos rojo 100 200 300 y eso es solamente para representar la escala que existe en la luminosidad del color con semántico son la intención de la variable en estos casos por ejemplo podemos utilizar rojos distintos en cada semántico y en estos casos hay lo que se llama un alias que es donde se refiere el rojo 100 dentro del b g peligro en este caso por ejemplo ahora yo paso a componentes a María bueno hablemos de componentes bueno siguiendo lo que hubo acabo de cubrir después de definir tus tokens o variables siguiente sería construir los componentes quiero reiterar de nuevo que es crucial que comiencen con algo pequeño y que puedan aportar con más frecuencia entonces por ejemplo si empiezan con los componentes más simples o más utilizados un buen ejemplo siempre es un botón ya que es un componente bien básico no tiene instancias no tiene solo tiene capas individuales entonces los botones son más fáciles para definir y se usan con mucho más frecuencia y estos componentes simples también forman la base para los componentes más complejos como la tarjeta que tenemos aquí a la derecha que utiliza esos elementos más básicos entonces si la tarjeta incluye un icono vas a necesitar haber definido tus iconos primero lo mismo se aplica con los botones la tarjeta en esta instancia en este instante en esta instancia es una instancia del botón que está definido a la izquierda bueno y también hablamos de cómo se nombran estos componentes o variables entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podrían nombrar sus variables tienen el namespace que esto la verdad es opcional pero puede que sea conveniente si tienes una marca o varias marcas entonces puedes agregarlo ahí tienes la categoría que aquí es donde por ejemplo si en este caso es el color el color podría ser azul podría ser el color eso le sigue a la escala o lo que indica qué tono es cómo se dice ah se me pierde mi español sí es el que indica el tono o el qué tan claro o oscuro ahí estamos y último está el modificador que también es opcional pero aquí es donde puedes definir si es claro o oscuro y esto también es algo que podemos ver un ejemplo rápido con el simple design system de Figma Hugo si podemos compartir sí paso aquí hacia y esto está disponible en la comunidad y también tiene una conexión con el código entonces si estás utilizando el dev mode se puede ver los snippets del código aliado con eso también entonces todo esto se traduce a Figma fácilmente y creo que aquí podemos volver a la presentación sí lo mismo con o al igual que los variables también es importante tener una estructura para tus componentes esto facilita que otros puedan también compartir tu sistema de diseño y mantenerlo más consistente entonces si vemos la imagen aquí tienes el tipo de componente si hay una variante añadís una variante si hay algún tamaño o como se dice estado a veces hay alguna modificación que podemos agregar un ejemplo de si es que el botón tiene un icono o no entonces hay diferentes maneras de nombrar tus componentes pero lo importante es que sea una estructura que todos los diseñadores y desarrolladores puedan usar y que haga sentido para todos con eso te la paso gracias eso es había una pregunta sobre si todos estos archivos son públicos entonces yo estaba diciendo que todo el UI2 Blade y el Simple Design System todos están en en la comunidad puedes hacer una búsqueda y ya vamos ya va a encontrar hablamos un un ratito sobre la documentación y hemos cubierto bastante hemos hablado sobre la estructura del equipo la arquitectura componentes variables y hablemos sobre la documentación documentar tu sistema de diseño es crucial para que todos que lo consumen entiendan y utilicen el sistema sin abrumar Figma ofrece herramientas útiles como los valores preferidos cuando estás diseñando componentes por ejemplo para una tarjeta con íconos puedes asignar íconos preferidos dentro de Figma también hay la posibilidad de documentar con descripciones dentro de los componentes y también dentro de variables una descripción liada con eso y esto ayuda a los diseñadores a elegir íconos consistentes y reducir la incertidumbre documentar sirve como guía no solo en Figma para diseñadores pero también educa a desarrolladores y colaboradores sobre su uso otro ejemplo es uno que mostramos anteriormente es el sistema de diseño Polaris de Shopify es un gran ejemplo de una documentación muy robusta no estamos diciendo que tengas que construir algo de esta magnitud compartimos esto porque a medida que tu diseño crece muchas empresas amplían su documentación del sistema de diseño para definir su lenguaje y pautas de producto públicamente esto permite que sea un recurso confiable al que muchos pueden recurrir para consultas y orientación y esto también forma parte de la promoción o el uso que está fuera de la compañía en este caso de Shopify es porque hay una comunidad que creen sus propias páginas con todo lo que que hay dentro de Polaris ¿por qué es importante? toma tiempo pero preparar una documentación para tu sistema de diseño es realmente importante porque hará que sea más intuitivo y fácil de usar para los demás mantiene la consistencia como mencionamos antes y por último te da más tiempo para diseñar y menos tiempo mirando documentación María y que hablemos sobre trabajando con desarrolladores hemos hablado de cómo los sistemas de diseño facilitan un lenguaje compartido entre diseño y desarrollo y pueden pensar como el sistema de diseño es como el pan que une el desayuno y el código el diseño y el código no el desayuno bueno aunque el diseño y el código no siempre van a ser exactamente uno a uno en diseño por ejemplo usamos tokens de diseño y en código eso se traduce a variables ambos están relacionados o cuando mencionamos por ejemplo botón primario en ambos lados se entiende lo que es aunque por ahí son representados de una manera diferente entre Figma y el código y lo y lo último de lo que vamos a hablar es el ciclo de vida para sistemas de diseño hoy hablamos sobre la construcción de sistemas de diseño pero el proceso no termina ahí los sistemas de diseño se construyen se implementan y se mantienen a medida que se usa el sistema surgirán nuevos casos y será necesario añadir más componentes es un ciclo continuo construyes entregas adoptas y sigues construyendo y con el tiempo un sistema de diseño que ha sido ampliamente utilizado necesitará ser actualizado para evitar el uso de versiones antiguas puedes marcar esos componentes como obsoletos por ejemplo el sistema de diseño de Blade tiene una página dedicada a componentes obsoletos también usan métodos como aplicar un tinte rojo para que se destaquen visualmente y evitar su uso esto es un método fuera de muchos que podrían explorar y yo quiero añadir también que esto tiene que tomar varias versiones dentro de eso porque normalmente hay gente que están utilizando la versión antigua y un otro equipo que están utilizando la versión nueva entonces de vez en cuando tienes que separar la librería y tener dos versiones que estás utilizando al mismo tiempo o mantener todo adentro pero renombrar el componente para señalizar lo que es nuevo y lo que es antiguo en estos casos y con eso estamos casi a la final queremos compartir un par de consejos con ustedes a medida que van navegando este espacio que es bastante complejo y el primero es no sobreingenieres tu sistema de diseño ya mencionamos antes pero empieza con algo pequeño y no lo sobrepienses y también hazlo escalable piensa en toda la gente que usa este sistema entre diseñadores colaboradores como ingenieros productos hay productos hugo nunca es perfecto siempre es un trabajo en progreso hay muchas piezas que forman parte de la construcción de un sistema de diseño sigue el proceso del producto y acepta que tomará tiempo y por último los sistemas de diseño no están destinados a matar la creatividad en vez ayudan a crear más oportunidades para creatividad con claridad aquí tienes algunos enlaces útiles a los que puedes acceder a través de nuestros recursos comunitarios y vamos a compartir también en nuestros perfiles de comunidad de yo y de María esta presentación que puedes acceder a todos estos links adentro también gracias y ahora pasamos a las preguntas y respuestas pienso que tenemos un montón pero vamos a comenzar por primero con esto ¿cómo podemos medir el éxito de un sistema de diseño? ¿tiene métricas claves para esto? María ¿quieres comenzar o prefieres que yo comienzo con esta pregunta? Bueno dentro dentro de Figma hay la parte de analítica que se llama library analytics y esto ayuda un poco con el uso del sistema pero lo es lo que es muy importante es que las medidas de los sistemas de diseño es un equilibrio entre las cosas calitativas y y con métricas también entonces tienes que ver el uso con entrevistas con sus usuarios al mismo tiempo ver el uso dentro de por ejemplo la parte analítica de Figma y estamos trabajando en eso porque ya sabemos que los diseñadores dentro de Figma y los creadores de los sistemas de diseño necesitan más información de lo que estamos de lo que se presenta dentro del parte de Analytics entonces estamos trabajando en eso por el momento pero en mi opinión no hay una métrica clave puedo también distribuir un link sobre había un case study un estudio donde se ha hablado de esta parte dentro del lado del código también entonces para tener una imagen más concreta del uso del sistema dentro del código y también dentro del diseño tienes que unir estas dos cosas María ¿hay algo más que quieres añadir a eso? Sí estoy viendo una pregunta aquí en el chat por el tool de Analytics está disponible en el plan de organización y de Enterprise pero también si quieren hay muchos artículos de Figma que cubren qué tipo de información pueden encontrar ahí adentro si es que quieren revisarlo primero ver si es algo que les puede ayudar bien pasamos a la siguiente yo sé que hay un montón de preguntas en el chat intentamos a tener respuestas para todos pero tenemos 18 minutos para responder a todas estas preguntas la siguiente es es recomendable si ya estábamos creando plantillas regresarnos a iterar a modificar los tokens María yo puedo si puedes quieres comenzar con esto es decir tus plantillas pueden estar usando esos tokens o si estás usando estilos que si ya los tienes ahí adentro esos deberían esto es donde yo diría todo depende de de qué es más importante para ti en ese momento yo creo que siempre tenemos por ejemplo las plantillas tienen instancias de un componente y esos componentes se actualizan automáticamente bueno se actualizan fácilmente porque puedes contarle que esas instancias estén dentro de la plantilla van a toda la gente que está usando esa plantilla va a poder recibir esas actualizaciones o aceptar esas actualizaciones entonces yo recomendaría que sea que tengas plantillas pero no tengas tus tokens definidos regresa eventualmente para poder actualizar por ejemplo si tienes un texto en la plantilla que quieres convertir en un estilo puedes regresar y de nuevo si si alguien está consumiendo esa plantilla en otro otro archivo van a recibir esa actualización al menos que lo hayan hecho detach ese no sé decirlo en español destacar pienso destacar sí hayan destacado destacado exactamente y esto es un poco la pregunta si todos los usuarios están utilizando las plantillas y de ir desde abajo hacia arriba o al revés con con esta mentalidad de la palabra en inglés es approach pero como estos dos lados de de ver cómo cómo se puede continuar bien siguiente cómo se vería se vería planificarse un sistema de diseño que sirva de base para diferentes proyectos con diferentes necesidades y identidades corporativas bueno esto estoy pensando en sistemas de marca blanca que significa que es un poco como los wireframes entonces son componentes sin estilos pero es muy importante saber que los sistemas de marca blanca tienen que tener una dirección parecida porque esto es un poco mi opinión que un sistema para apoyar a productos muy distintos por ejemplo una una aplicación para vender productos es completamente diferente a una aplicación para el clima por ejemplo estos tienen componentes distintos he visto que hay UI kits que tienen apoyo para estos casos estos dos casos pero por la mayoría si estás construyendo un sistema de marca blanca los productos deben funcionar de una manera parecida también para que funcione con el trabajo con el equipo de desarrollo porque si no se devuelve en algo mucho más complicado pero esto es como yo vi el problema María lo dijiste perfectamente todo bien bueno el handoff es lo mismo que la documentación ¿cuál es la diferencia? yo lo veo yo lo veo como diferente pero creo que esto depende de cómo estén utilizando estas terminologías porque creo que por lo menos en mi experiencia el handoff es más como el producto que estás diseñando cuando lo pasas al equipo de desarrollo mientras la documentación es digamos es como también es oficial pero creo que es algo que no puedes puedes verlo como más como un guía creo que eso es lo que lo hace diferente uno es un guía un en inglés lo diríamos source of truth que va a influenciar me tienen que corregir si mi español está medio porque hay palabras que están saliendo que que yo digo pero sí puede influenciar más de un producto mientras el handoff es en general refiriéndose a algo creo que más individual que pasa a ser desarrollado pero bueno hice lo mejor que pude con esa respuesta es sí bueno es verdad yo yo no diría que que son iguales porque el la documentación ayuda al handoff pero el handoff forma parte de la relación que tiene entre diseñadores o entre entre diseñadores y desarrolladores y esto no comienza cuando los interfaces están completos dentro de Figma tiene que comenzar cuando recibes el problema del product manager porque si no esto la parte tecnológica no se forma parte de la solución y es la responsabilidad igual entre los desarrolladores y los diseñadores de combinarse y y y y y y compartir su solución su solución juntos y no y no por separado porque 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 hay esta esto es una parte muy 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 importante con el mejoramiento de la relación que existe entre los dos tienes que comenzar antes antes de diseñar con esto para el handoff tenemos una pregunta muy larga para la próxima y vamos a lanzar una encuesta en el chat para ustedes entonces María si quieres leer esto que es un un paráfaro al mismo tiempo bueno tengo una gran duda de cómo de grande debe ser el proyecto final para que tenga sentido utilizar un sistema de diseño entiendo que es sistema de diseño entiendo que el sistema de diseño puede ser relativamente sencillo pero no sé muy bien cómo valorar cuándo una web por ejemplo es lo suficiente pequeña como para que no tenga sentido partir de un sistema de diseño ya que la adaptación al nuevo diseño puede llevarnos más tiempo yo voy a tener que leer esta pregunta de nuevo bueno mi mi reacción principal es que esto sí claro esto es muy muy difícil de saber exactamente a qué punto deberías terminar el trabajo porque el sistema de diseño siempre continúa pero depende también del de la no sé si esto es la palabra correcta pero la la de nature yo tengo que ver la porque no es naturaleza en este caso nature ah sí se dice naturaleza pero el carácter el carácter del producto está liado con la evolución del sistema y lo lo que estás viendo es para los señales del uso de dentro del equipo y por eso la si se va a algo más simple o más complicado es normalmente a causa de estos señales que estás viendo en el uso maría no sé si si hay algo más perfecto sí y gracias ricardo también para la naturaleza mil perdones sorry en diseño qué serían los tokens en el desarrollo no sé si es lo mismo como en el mundo del desarrollo bueno el concepto de tokens ya ha existido desde los principios de programación porque las variables y los tokens tienen características muy parecidas que quiere decir que hay una clave y un valor y también el concepto de alias que existe entre los dos la cosa única con los design tokens es que es una estructura que está en los pasos de crear un formato concreto que todos los diseñadores y todos los equipos de producto pueden adoptar que quiere decir que hay una estructura definida que es distinto a el concepto solamente de variables dentro de la programación y por el momento no hay una versión oficial está en beta por el momento y esto es una complejidad que existe entre lo que tenemos dentro de Figma y lo que hay en el formato que quiere decir que en Figma tenemos este concepto de modos que quiere decir si tienes una una marca dentro del producto que se va desde light and dark de oscuro a ¿cómo se dice light? ¿claro? de claro de oscuro y de claro esto se puede traducir dentro de Figma pero por el momento el concepto de temas no existe están están pensando en eso porque hay la necesidad de tener temas dentro de pero por el momento esto no es como oficial del formato algo algo más maría o yo paso a la a la siguiente pienso que hay cinco minutos más entonces pienso que tenemos tiempo para dos preguntas más puede ser conocen métodos o prácticas que puedan ayudarnos a automatizar un poco nuestro diseño para que sea accesible sí aquí te diría hay muchos plugins que existen en Figma en el editor que te pueden ayudar a asegurarte que todo lo que estén diseñando sea accesible nos recomiendo uno porque hay muchos y todos son muy buenos esa sería mi recomendación por lo menos en el momento es lo que lo más cercano que existe que les pueda ayudar así no tienen también que ir y hacerlo por ejemplo poner esos valores en la web todo lo pueden hacer directamente desde Figma es lo que yo he usado en el pasado también entonces lo recomendaría sí y pienso que tiene que ser una conversación también con los desarrolladores solamente para saber las las partes distintos entonces de la la separación de responsabilidad que puede existir entre los dos entonces tener una conversación antes para saber exactamente el el estado y se dice la la sigla en este caso yo yo quiero decir yo tengo que ver la palabra en español el objetivo el objetivo que existe entre los dos y no es para automatizar pero dentro de Figma hay la posibilidad de describir de describir con las anotaciones que existen dentro de DevMode una conversación sobre estas partes de de accesibilidad pero pienso que estamos en hay la posibilidad en el futuro que es como se dice en el futuro próximo que hay que el uso de de IA puede ayudar con este con este estos estos problemas porque hay hay un hay un montón de reglas que tenemos que atirir pero y pero no hay una un conocimiento muy grande que existe que que también toma el contexto en que estos componentes están utilizando y el nivel de accesibilidad en estos casos entonces yo 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 espero que este vamos a ver más soluciones de este lado bueno última pregunta deberíamos ya dejarnos de utilizar Figma Styles y utilizar solo variables María mi opinión aquí es que mira hay que invertir mucho tiempo para crear estilos en Figma lo mismo son con variables así que yo creo que tenemos que volver a lo mismo que hemos mencionado antes que es todo depende de dónde estás en ese proceso qué tipo de recursos tienes si es que estás en un equipo de sistema donde no sé si es que estás en un equipo de sistema para comenzar lo más probable es que puedas invertir ese tiempo mi opinión personal es que aquí las variables son muy lo diría como poderosas y es algo que en inglés lo diría con el tiempo yo recomendaría comenzar a cambiar pero también de nuevo puede que tu producto no lo necesite por ahí también el producto el sistema no es tan complejo todavía donde hay necesidad Hugo te sí yo solo yo añadiría que en el caso de los variables o los tokens compuestas en los casos por ejemplo de tipografía ya sigue la necesidad de utilizar estilos porque hay este concepto de tokens compuestos y esto no existe por el momento dentro de Figma entonces nosotros estamos pensando en cómo podemos manejar y ayudar a ustedes como los diseñadores que utilizan Figma a esta separación entre el concepto de cosas compuestas y cosas únicas como solamente un valor un color un borde que es distinto a por ejemplo efectos que son compuestos de varias variables varios variables y lo siento que tenemos que terminar ahora entonces gracias a todos de estar con nosotros y gracias por todas las preguntas María y yo vamos a ver las preguntas que no hemos tenido tiempo para responder y puede ser que podemos crear un poco más contenido con estas respuestas puede ser una sesión solamente de preguntas y respuestas y que tengan un buen día y gracias gracias muchas gracias